Hola de nuevo mi gente, bienvenidos, pero de una vez, esto es de una vez señores, estamos aquí de regreso en esto que se llama Julia Herrera Mas y vamos a continuar con el manual del conductor de Nueva Jersey señores, esta es la parte 14, tenemos que terminar con esto porque si no, si no señores vamos a durar una eternidad y yo no quiero durar una eternidad con esto, si es que todo el mundo bienvenidos a esto que se llama Julia Herrera Mas ya que aquí esta es la mejor plataforma para usted poder aprobar su examen, porque no te manejo en esta serie que estamos haciendo del manual del conductor de Nueva Jersey, usted va a tener lo mejor de lo mejor de lo mejor, mucha gente se encuentra este manual un poquito difícil de leer, pero aquí con nosotros lo hacemos entretenido, algo que les digo, aquí solamente vamos a leer lo más importante, lo que no consideramos importante o relevante para el examen, entonces lo que hacemos es que si usted quiere le da pausa y lo puede chequear, tranquilo, no pasa nada, no pasa ningún problema, de verdad que no, usted lo puede leer tranquilo, despacio, por aquí nos vamos a enfocar en lo que más funciona, todo el mundo que está entrando ahora mismo por favor dele like al video, dele like a este video que usted va a estudiar de lo lindo ahora, pero es necesario que usted nos apoye con su like, ok, se está escuchando perfectamente señores, perfectamente se está escuchando como dicen los ibaeños, en República Dominicana hay una raza que se llama cibaeño, yo pertenezco a la gente del cibao, los cibaños tienen una particularidad y es que hablan con la i, en mi pueblo donde yo nací, la gente habla con la i, por ejemplo, ellos no te dicen buenas tardes, ellos te dicen buena taide, así mismo, buena taide, no te dicen cómo está, se dice cómo está, entonces es una forma muy particular que cuando personas no son dominicanas se lo encuentran muy extraño, buena taide, cómo está, por favor, no se dice por favor, se dice por favor, es muy curioso señores, esta, esta cuestión que les estoy diciendo, denle like al video antes de que comencemos, por favor, denle like de inmediato mi gente, antes de que comencemos, por favor denmele like al video, porque es la forma en la que va a llegar más personas a estudiar con nosotros, ok, así que por favor denmele like en este preciso momento al video, antes de que comencemos con la parte 14 del manual del conductor de Nueva Jersey, en Facebook hay cuatro personas, mi gente de Facebook, digan algo, quiero saber que están conmigo aquí, por favor, díganme algo mi gente, qué dice mi gente de Facebook, qué es lo que dice mi gente de Facebook, lo veo por aquí, mi gente de YouTube, veo cinco gente aquí en YouTube y cinco gente en Facebook, nadie me va a decir nada, ni hola Julio, yo sé que este tipo de material no tiene tanta visita como los otros videos, pero no se quedan ahí mirando, díganme aunque sea hola, díganme aunque sea hola, eh, qué dice el público, ni hola hay para Julio hoy, Dios santo, qué tristeza, Dinora dice que hola, dice Dinora Hernández que hola Julio, Doralina dice que hola Julio, Irma Romero dice hola, buenas tardes, hola cómo están, miren, los que quieran estudiar de manera más profunda, denle, va por cierto ustedes que están aquí ahora, denle like al video, tanto los de Facebook como los de este, como los de YouTube, miren, en YouTube no tengo ni un like, ni en Facebook tampoco, por eso es que me da un poco de flojera hacer esta serie, porque no recibe mucho apoyo y me gustaría que recibiera más apoyo, pero no veo a nadie ni siquiera dándole like al video, ni en Facebook ni en YouTube, es triste, porque este es uno de los videos que tiene mejores posibilidades para que usted apruebe su examen, es muy triste eso, bien, vamos a comenzar de inmediato con la parte catorce, vamos a comenzar de inmediato con la parte catorce del manual, que viene siendo la parte once del manual, para los que están aquí es la página 210, recuerden que solamente voy a leer las partes más importantes, ok, así que vamos a leer esto, gracias Irma por compartirlo, que Dios te bendiga siempre, gracias Dinora, amén, bien, vamos a comenzar de inmediato, esto dice así, ya le di like en YouTube, soy nueva, muchas gracias Juana, te lo agradezco mucho, bien, vamos a comenzar, esto es en la página 210, página 210, dénmele like al video y en la página 210 tenemos, vamos a ver que tenemos, tenemos la parte once que se llama apéndice, seguridad del conductor, eso es lo que vamos a leer ahora, apéndice, seguridad del conductor, ok, quiero que todo el mundo me acompañe en este viaje porque esto es muy importante, este manual es de donde salen todas las preguntas, bien, que vamos a estar viendo, apéndice, seguridad del conductor, dice así, los semáforos, las señales de tránsito y la señalización en las carreteras se colocan para controlar el flujo de tránsito, lo que hace que las calles y autopistas sean más seguras para los automovilistas, ciclistas y peatones, un conductor seguro siempre está atento y obedece todos los semáforos, las señales de tránsito y la señalización en las carreteras, cuando hay mucho tránsito o en una emergencia, un agente de policía puede dirigir el tránsito, un agente de policía puede prevalecer sobre los semáforos y señales de tránsito, las órdenes e instrucciones de los agentes deben obedecerse siempre, mire, esto sale mucho en el examen, eso que acabo de leer, un agente de policía, oiga bien, un agente de policía puede prevalecer sobre los semáforos, o sea, que tiene más poder que los semáforos y señales de tránsito, las órdenes e instrucciones de los agentes deben obedecerse siempre, un tribunal puede imponer multas por robar o dañar señales o equipo de tránsito de aeropuertos o cruces de ferrocarril, semáforos, cuando los semáforos están colgados verticalmente, una luz roja está arriba, el amarillo está en el centro y la luz verde en la tercera fila, lo que le está diciendo es esto, mire, cuando yo era chiquito yo decía semáforo, mire, lo que está diciendo es esto, básicamente, mire, esto es un semáforo, verdad, es vertical el semáforo, vertical significa que está parado, si estuviera acostado sería horizontal, entonces como este semáforo es vertical, la luz roja está arriba, la amarilla en el centro y la verde abajo de primera, esto siempre va a ser así en los semáforos, que sucede con esto, que una de las preguntas del examen es, ¿cómo están organizados los colores del examen? Rojo arriba, amarillo al centro y verde abajo, tiene que decirlo así mismo, ¿ok? Entonces, cuando los semáforos están colgados de manera vertical, como acabamos de ver, la luz roja siempre está arriba, el amarillo está en el centro y la luz verde es la tercera fila o la última de abajo, si hay una flecha verde siempre está abajo al final del semáforo. Cuando los semáforos están horizontales, o sea, un semáforo de lado, horizontal, vamos a buscarlo aquí, semáforo horizontal, es un semáforo de lado, lo han visto así también, ¿verdad? Míralo aquí, la luz roja está a la izquierda, la luz amarilla al centro y la luz verde a la derecha, ¿ok? Luz roja a la izquierda, luz amarilla al centro y luz verde a la derecha, grábense eso, grábense eso, grábense eso, ¿ok? En horizontal, luz roja a la izquierda, luz, perdón, luz roja a la izquierda, luz amarilla en el centro y luz verde a la derecha, ¿ok? Bien, continuamos. Si hay una flecha verde, ¿verdad? Está abajo, ¿ok? Ok, si hay una flecha verde, ok, siempre está al centro, ¿verdad? Cuando los semáforos están horizontales, el rojo siempre está a la izquierda, ¿ok? Como les enseñé. Luz roja, el automovilista debe detenerse antes de la intersección en un cruce peatonal y permanecer detenido hasta que la luz cambie a verde. Luz amarilla, el automovilista debe detenerse antes de llegar a la intersección o el cruce peatonal a menos que su vehículo esté tan cerca de la intersección que no se pueda detener de manera segura. Una flecha amarilla significa que el semáforo va a cambiar de verde a rojo y le da al automovilista la oportunidad de detenerse de manera segura. La luz verde. El automovilista debe continuar la marcha, debe ceder el paso a los peatones y vehículos que aún se encuentran en la intersección. Esto sale mucho en el examen. Y al girar a la izquierda o derecha, antes de girar a la izquierda, debe ceder el paso a los vehículos que se acercan. Flecha verde. Cuando se muestra sola o en combinación con luz roja, el automovilista debe proceder solamente según lo que indica la flecha. Sea precavido y ceda el paso a los peatones, a.k.a. los dioses del Olimpo. Luz amarilla intermitente. Reduzca la velocidad y continúe con precaución. Eso es lo que significa, ¿ok? Luz roja intermitente significa deténgase, ceda el paso al tránsito y a los peatones. Continúe solo cuando sea seguro hacerlo. Las luces rojas intermitentes en los cruces de ferrocarril indican que un tren se acerca. Los automovilistas deben ceder el paso al tren. Continúe solo cuando las luces rojas dejen de parpadear y cuando todos los dispositivos de advertencia activos se desactiven. Señal apagada. Deténgase si una señal no tiene ninguna luz encendida y si nadie está dirigiendo el tránsito. A esto se le llama un alto de cuatro vías. Vea hacia la izquierda, a la derecha. Ceda el paso a los vehículos que vienen de la izquierda o de la derecha. Tenga cuidado y continúe solo cuando sea seguro hacerlo. Símbolo de mano levantada, fijo, anaranjado. Esto cuando está aquí, cuando vea esto, esto es para los dioses del Olimpo normalmente. La mano levantada y los números contando. Símbolo de mano levantada, fijo, anaranjado. Fijo, anaranjado. Los peatones, a.k.a. los dioses del Olimpo, no deben bajarse de la acera ni pararse sobre la calle cuando estén en frente a esa luz. Quienes ya estén sobre la calle, o sea, los peatones que estén sobre la calle deben dirigirse rápidamente a un lugar seguro. Los peatones que ya están sobre la calle tendrán tiempo para atravesar la intersección antes de la señal cambie. Quienes aún siguen sobre la acera no deben bajarse de ella. Silueta de peatón blanca y fija. Cuenta regresiva. Esa es la blanca. Mírala aquí esta. ¿La ven? Esta. Cuando vean esa silueta, obviamente, eso significa que pueden cruzar. Los peatones estén enfrente a esta señal. Pueden atravesar la calle en la dirección de la señal. La ley de Nueva Jersey requiere que los automovilistas que van a girar se dan el paso a los peatones, a.k.a. dioses del Olimpo, que ya están atravesando la calle cuando está, cuando esta señal, cuando está esta señal y a los peatones que están en el cruce peatonal. Ciertos semáforos tienen botones para los peatones. Poco tiempo después de que se presiona ese botón, el flujo de tránsito en la intersección cambia a un verde más largo para la calle lateral. Los ingenieros de tránsito utilizan el color como un verde amarillento opcional o el amarillo estándar para el cruce peatonal y las señales de advertencia para ciclistas que son de suma importancia. Estas señales avisan a los automovilistas de Nueva Jersey que deben compartir la calle con los peatones y ciclistas que les cedan el paso. Las señales están divididas en tres categorías básicas que son advertencia. Advierte a los automóviles de los peligros más adelante que son difíciles de ver. Estas señales son de qué color? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice aquí de qué color son esas señales de advertencia? Vamos a ver qué me dice antes de continuar. ¿Quién me dice de qué color son las señales de advertencia que están diciendo aquí? ¿Quién me dice? A ver. Nadie me dice. Nadie me dice de qué color son las señales de advertencia. Milagros Romani dice que amarillo. ¿Quién más de qué color son? Nadie me está hablando. Dios voy a parar esta serie. Nadie está estudiando conmigo. Me están dejando solo con este video tan importante. Romy Salinas dice que amarillo. Bien. Mi gente de Facebook. Ustedes están aquí. Sí, Daisy Alvarado dice que amarillo. Muy bien. Y si la señal es de guía. ¿De qué color es? ¿De qué colores son las señales de guía? ¿Quién me dice? Las señales de guía. ¿De qué color son? ¿De qué color son las señales de guía? A ver. De guía dice que guía a los automovilistas a un destino identificado claramente en la ruta. ¿De qué color son esas señales de guía? Daisy Alvarado dice que verde. ¿Nadie más dice nada? ¿Nadie más dice nada? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Milagros Romani dice que verde. Muy bien. Correcto. Son verdes. ¿Y las regulatorias de qué color son? Oigan. Oigan. Las regulatorias son. Regula la velocidad y el movimiento del tráfico. ¿De qué color son las señales regulatorias? ¿De qué color? ¿Quién me dice de qué color son las señales regulatorias? Nadie me dice. Nadie. Nadie me dice de qué color son las regulatorias? Nadie. ¿En serio? Nadie se la sabe. Daisy Alvarado. Daisy Alvarado es una diosa del Olimpo. Ha contestado todo. Son blancas. Correcto, Daisy. Chantal. Viloria. Blancas. Correcto. Son blancas. Las señales regulatorias son blancas. Las de advertencia son amarillas. Y las de guía son verdes. Grábense eso. Estas señales se fabrican en diferentes formas y colores para comunicar un mensaje específico. En el diagrama de la siguiente página encontrarás ejemplos de los diferentes tipos de señales y formas y colores. Blanco. Rectangulado. Vertical. Regulación. Como señales de velocidad. Ok. Ejemplo. La que dicen los límites de velocidad. Azul. Rectángulo cuadrado. Son las señales de servicios e información para automovilistas. Las marrones son guías sobre caminos turísticos y lugares públicos para recreación. Las verdes son guía e instrucciones. Las anaranjadas son y en forma de diamante a veces son advertencias de construcción y mantenimiento. Las rojas son señales de stop. Alto únicamente y también yo voy a añadir algo. Peligro. El rojo. El triángulo rojo como yield. Es ceda el paso. El amarillo en forma de banderín. Son señales de advertencia de no rebasar. El amarillo en forma de pentágono. Que son pentágonos que tienen cinco lados. Un pentágono por ejemplo. Es la señal de escolar. Señal escolar. A ver. Mírenlo ahí. Un pentágono. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Esos son los pentágonos. Señales en forma de pentágono. Mírenla ahí. Que parecen como una casita. Esas señales en forma de pentágono son señales escolares. Blanco. Señales de cruce de ferrocarril también. Las amarillas redondas son señales de advertencia. Cruce de ferrocarril más adelante. Por ejemplo la de railroad. Mírenla aquí. Mírenla aquí. Que son redondas. Eso es una señal de advertencia. El amarillo en forma de diamante. Señales de advertencia o peligro de ferrocarril y cruce de ferrocarril. Tienen que dominar esto de los colores. De los colores de tránsito. Son muy importantes. Cuando la velocidad máxima segura. Eh alrededor de una curva o giros es inferior al límite de velocidad indicado. Se utiliza una señal de advertencia de velocidad con la señal de advertencia adecuada. Señales de advertencia. Las señales de advertencia son para las condiciones de la carretera. Para las que se debe tener precaución y para los riesgos específicos que puede haber durante ciertas operaciones de la carretera. Algunas de las señales de advertencia alertan a los automovilistas sobre las condiciones de la carretera. Cruces de ciervos, cruces de ferrocarril, cruces escolares o carreteras con curvas. Las carreteras son amarillas con forma de diamante y un símbolo rojo en un mensaje escrito. Ese es por ejemplo un ejemplo de una señal de advertencia en forma de diamante que dice. Cuidado que hay venados. Y que no me digan el equina, el venado, el venado, ya usted sabe. Las señales anaranjadas como esta son las señales de trabajos en la carretera. Las señales de trabajo en la carretera alertan a los automovilistas sobre una variedad de condiciones temporales en la carretera. Es importante estar al tanto de señales anaranjadas en forma de diamante que advierten a los automovilistas sobre cierres de carriles, cambio de carril, encargados de señalización, pavimento irregular y desvíos en el trabajo en la carretera. Puede cerrar carriles temporalmente o desviarlos cambiando los patrones de tránsito. Se colocan avisos de reducción de velocidad a lo largo de los avisos anaranjados de zona de trabajo en Nueva Jersey. Todas las multas por exceso de velocidad se duplican. Esto sale mucho en el examen. En Nueva Jersey, las multas por exceso de velocidad se duplican en áreas donde hay trabajos porque ya se lo advirtieron. Se lo señalizaron con tiempo. Al ver una señal de trabajo en la carretera, los automovilistas deben reaccionar de la siguiente manera. Controlar la distancia entre su vehículo y el que esté enfrente, así como su tiempo de reacción. Siempre leer las señales, seguir las instrucciones y preparar para reducir la velocidad o detenerse. Mantenerse alerta a la maquinaria de construcción en movimientos en la zona de trabajo. Con paciencia, un automovilista contribuye a la seguridad general de los automovilistas y trabajadores en la zona de trabajo. Estar alerta a los trabajadores en la carretera. Quienes están en riesgo de sufrir lesiones y posiblemente de morir. Los encargados de la señalización pueden detener y dejar fluir el tránsito en la zona de trabajo. Nota, los abanderados tienen la misma autoridad que una señal reglamentaria, por lo que un automovilista puede ser multado si desobedece sus instrucciones. Las señales de guía son las verdes. Las señales de guía identifican destinos y rutas para los automovilistas. Mírenlas aquí. Señales de guía. Espérame, que te va a ir a tener inglés. Señales de guía. Mírenlas ahí. Las señales de guía son estas. Ustedes están cansados de verlas. Son estas las verdes que te dicen por aquí, por allá, doble por esta, coja por aquella. Esas son las señales de guía, ok? Son verdes. Las señales de guía identifican destinos y rutas para los automovilistas. Letreros de servicio para los automovilistas. Los letreros de servicios para automovilistas tienen letras o símbolos blancos sobre un fondo azul y brindan información sobre los servicios para automovilistas. señales regulatorias. Las señales regulatorias suelen ser rectangulares con la dimensión vertical más larga. algunas señales reguladoras o regulatorias importantes que deben saber son stop, que significa alto, o es un letrero octagonal con texto en blanco y borde en el fondo rojo. Mírenlo aquí. Está cansado de ver eso, pero mírenlo aquí y para que entiendas por qué es octagonal. Mire, es octagonal. Mire por qué? Porque tiene ocho lados. Mire, un lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y vuelve aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Eso es una señal de stop o pare. ¿Verdad? Alto o stop. Letrero octagonal con texto en blanco y borde sobre fondo rojo. Yield es un triángulo invertido. Estas son las más importantes de las señales, las que están mostrando ahí. Yield. Yield significa detener. Y es un triángulo invertido rojo sobre un centro blanco y el triángulo es rojo. Eso es Yield. Yield. Tiene que identificarlo porque ese, ese sale mucho en el examen. Entonces Yield. Ceder triángulo invertido blanco con el texto rojo y borde en una franja blanca. Está esta, la de crossbuck, que usted la puede buscar. Mirela aquí, la de crossbuck. Déjeme ver. Oh, pero ven aquí. ¿Qué lo quiere que yo estoy haciendo ahora? Dios mío. Oh, oh. Ah, mírala aquí. Espérame. Yo me confundo con tantas ventanas abiertas. Crossbuck. Mírala aquí. Que es la RR. También la puede ver como esa cruz que dice Rail Crossing. Mírala, usted la puede ver así. Como esa. Y también la puede ver como la RR. La puede ver de las dos formas. Como RR o como Rail Road Crossing. Mírala aquí. La puede ver como cualquiera de las dos. Se la puede encontrar. Es lo mismo. Bien. Do not enter significa no entrar. Ahora en Nueva York se usan señales nacionales que indican donde ciertos camiones interestatales pueden transitar o no. Ahí está la verde, la RR. Usted puede parar aquí si desea. Señalización de carreteras. Esta es muy importante esta parte. La señalización es la que arreglar que los semáforos y las señales de tránsito. La línea central es amarilla. Significa flujo de tráfico separado que va en direcciones opuestas. En otras palabras, las líneas blancas significa que los vehículos van en un solo sentido. O sea, una vía. Yo se lo estoy diciendo con mi palabra. Si quieren pueden pararlo y leerlo. Pero se lo estoy diciendo con mi palabra. Líneas punteadas. Esas son las líneas. La pueden encontrar como líneas intermitentes. Esas son las líneas que usted puede cruzar cuando sea seguro hacerlo. La línea sólida es cuando la línea es corrida. Entonces ahí usted no tiene permitido rebasar. Dicen no rebasar. Flechas en la carretera. Cuando se usa con otras señales muestra la dirección correcta a la que el automovilista debe tomar en ese carril. Todo lo que estoy leyendo sale en el examen y es sumamente importante. Líneas punteadas blancas separan los carriles en la carretera de varios carriles. Son las punteadas blancas. Líneas sólidas dobles, amarillas y blancas. Prohibido pasar. No cruce la línea amarilla sólida para rebasar. Manténgase en el carril. Manténgase a la derecha cuando conduce despacio. Líneas amarillas sólidas y punteadas. Ya usted sabe. Eso significa. Pueden pausarlo. Que es una calle de doble vía pero que no puede rebasar. No puede rebasar porque si son sólidas no se puede rebasar. Y si son punteadas o mejor dicho intermitentes sí se puede rebasar. Puede parar ahí con líneas de borde. Paso de peatones blancos. Usted sabe que eso es. Usted nunca como conductor debe meterse en el paso de los peatones porque le ponen una multa que usted no se imagina. Línea blanca de parada. Marcas especiales blancas. Que usted puede encontrarse en la calle como stop ahead, school, o sea párese adelante, escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Diamantes blancos. También pueden encontrarse esos diamantes blancos. Eso es por ejemplo es que indica el HOV o hub. Que indica los carriles para vehículos de alta ocupación. Usted puede pararlo ahí y leerla. Yo me enfoco en las que más salen. Señales de advertencia especiales. Puede parar aquí y verlo. Bandas sonoras. Puede parar aquí y verlo. Badenes reductoras de velocidad. Usted sabe lo que es un badén. No. Bueno, léalo aquí. Se lo dejo ahí. Rotondas. Usted puede parar aquí y ver. Yo me estoy enfocando en las que más salen. Ok. Bien. Aquí están algunas señales de tránsito. Estas que están viendo aquí son de advertencia. Si quieren pueden parar. Les dejé el manual. Lo pueden descargar en la primera página. En la primera página pueden descargarlo. El manual. Y ahí pueden ver. Estas son las señales de advertencia que más salen. Estas azules son señales de para que sepa que hay un hospital cerca. Estas amarillas son. Perdón. Estas naranjas son de construcción o obras en el camino. Las rojas ya saben. Son de peligro. Las blancas son de regulaciones. Recuerden todo eso. Aquí es la una por una. Bien. Bien. Para la parte 12. Las oficinas de MBC. Aquí dice que con al menos una sucursal en cada uno de los 21 condados de Nueva Jersey. Son 21 condados que en Nueva Jersey. La MBC ofrece varios servicios al cliente. Y ahí está todo. Esto lo puede pausar. Me estoy enfocando en lo que más sale. Ya el manual estamos terminándolo por aquí casi. El centro de vehículos. Ahora mismo es solo por cita después de la pandemia. El horario de atención al cliente en MBC es de 8 a 4.30 de la tarde. De lunes a viernes. Y de 8 a 3 p.m. los sábados. Los domingos el MBC no está cerrado. Solamente abre de lunes a sábado. Ok. Y los sábados hasta las 3 de la tarde. De 8 a 3. El centro de licencias. Centro de pruebas prácticas. Centros regionales. Centros de inspección principales. Instalaciones privadas de inspección. Aquí está todos los sitios donde están los centros de licencias. Míralo por aquí. Puede pausar si lo desea. Centros de licencia. Centros de los vehículos. Ahí están. Centro de los vehículos. Centro de los vehículos. Motor Vehículos Commission. MVC significa Motor Vehicle Commission. O sea, comisión de motores y vehículos. Seguimos. Centros de servicios regionales. Todo eso usted no tiene que aprendérselo. No es necesario. Entiende. Lo que más de que necesita aprendérselo está en este manual cuando yo se lo expliqué. Las pruebas prácticas están aquí en esos sitios. Pruebas prácticas. Míralas ahí. La inspección del vehículo. ¿Dónde la puede hacer? Pueden pausarlo sin ningún problema. Un mensaje de texto valdrá una vida. Enviar mensajes de texto aumenta 23 veces la probabilidad de un choque. 21% de los conductores menores de 20 años involucrados en choques fatales se distrajeron en el momento del choque. Ahí están. Documentos fraudulentos. Usted puede ir preso si usted hace un documento fraudulento. Las personas que intenten obtener documentos emitidos por la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey de manera fraudulenta o por cualquier otro medio ilegal serán arrestados y procesados en la medida que la ley lo permita. Hemos agregado nuevos servicios al MBC. Ahí está el QR si quieren ver eso. Puede evitar el viaje a la espera. Visitar. Comparte la carretera. Los días de verano duran toda la vida cuando los automóviles y las motocicletas comparten la carretera bajo normas de seguridad. Ve yo esto todo hermoso. Información del contacto. Información general de clientes. Y terminamos aquí en este año el gobernador de Nueva Jersey Philip D. Murphy. La vicegobernadora es la señora Sheila Y. Oliver y la administradora principal es V. Sue Fulton. Señoras y señores, damas y caballeros, acabamos de terminar de leer completo el manual del conductor de Nueva Jersey y ha sido un esfuerzo maravilloso que merece el like de todos ustedes. Yo me siento realizado en este momento, señores. Me siento realizado. No saben lo que me costó a mí haber leído este manual por completo. Gracias a todos por haber estudiado conmigo. Para mí es un privilegio el haber leído este manual, señores. Denle like mi gente de Facebook, mi gente de YouTube. Ustedes no saben la lucha que se cogió para leer este manual completo. Pueden ver la lista de reproducción de reproducción completa de este manual. Este en mi canal de YouTube en listas. Van a buscarlo ahí donde están listas y el manual está completo. Yo lo voy a subir el manual completo. Lo voy a editar las 14 partes que me tomó y lo voy a subir completo en un solo video para el que quiera leerse su manual entero. Bien, eso lo voy a hacer. Gracias a todos por haber estado conmigo. Esto es Julio Herrera. Más, por favor, denle like al video, suscribas y active la campana de notificaciones que valió la pena el esfuerzo. Valió la pena porque esto es un material sumamente importante que sé que va a ayudar a muchas personas. Gracias a usted, Daisy Alvarado y a todos los que estuvieron aquí. Fueron testigos de haber leído este manual tan largo, pero ya lo terminamos. Primero, gracias a Dios y luego a todos ustedes. Bendiciones, señores. Gracias por haber estado conmigo. Síganme en Instagram como Julio Herrera. Más por ahí le mando los dos videos con las preguntas que más salen para que puedan ustedes seguir estudiando. Muy buenas tardes. Gracias por haber estado conmigo y que el Señor me lo bendiga a todos.